Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Pues un lunes más, aquí ya felices y contentos con el triunfo de los Esmeraldas de León. Digo, todos los aficionados de León. Más o menos. Más o menos, bueno, y de repente algunas situaciones durante el partido que ya estaremos platicando. Por lo pronto quiero saludar a mi amigo Javier Bravo. Javier Bravo, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Que hoy está con nosotros hoy. Estamos de manteles largos porque lo tenemos por aquí. Vámonos para que se sienta consentido. Pero pues hablando de consentidos, también tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Luis Castañeda de Dale León. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, también a Javier y a todos los amigos que nos escuchan en Zona Franca. Todos son los consentidos para ti, ¿no? Es que hay que consentir a todo el mundo para que se sientan felices, integrados y abrazados. Muy bien. Son los frutos de la primera victoria de la fiera, quiero pensar. Así es, ¿no? Y también de las derrotas. De hecho, en las derrotas hay que apapachar todavía más a la gente, Luis. Y pues aprovechando que ya estamos aquí platicando, pues, ¿qué te pareció el debut por ahí de Gustavo Díaz? Los cambios que hizo, la cuestión de William. ¿Qué te pareció en términos generales su debut contra los Gallos? Lo más importante, Tavo, sin duda alguna, que es la victoria y parecerá una obviedad decirlo, pero bueno, comenzar un ciclo con una victoria que te dé tres puntos y jugando como visitante, sin duda alguna, es un bálsamo importante para lo que venga para Gustavo Díaz, que este fin de semana, entonces, por fin debutó al mando del conjunto de León y dando sorpresas. Primero, me parece, poniendo a William Yarbrough en la portería, y es que aunque no era una obligación, sin duda alguna, poner al arqueo de Aguascalientes, pues sí, Felipe Rodríguez no venía haciendo mal las cosas. Felipe Rodríguez tenía el puesto, al menos en el ciclo final, de Javier Torrente, como el portero titular del conjunto de León, y el Chavo Díaz, por una u otra razón, termina por regresarle la titularidad. Otro tema importante, me parece, la inclusión en el medio campo del joven Iván Rodríguez, un elemento que había tenido justamente sus primeros minutos con las órdenes de Javier Torrente, y que ahora arranca su primer partido como titular, enfrentando a los Gallos Blancos de Querétaro. Lo que menos le exigía a la gente, o el mínimo que le exigía a la gente a este equipo de Gustavo Díaz, pues era verse más ofensivos, era un equipo que cuidara más las formas, incluso a veces, que los resultados, y por lo pronto le salió la apuesta a Gustavo Díaz, y tú lo consignabas muy bien en tu nota, Tau, me parece, Mauro Bocelli salvándole la plana a William Yarbrough, en una tarde que pudo haber sido catastrófica, con un empate que no me parece que se merecieran los Gallos Blancos. Oíles, de repente me gusta ser así, medio dramaticón. Y no estaba para menos, Tau, el error de William Yarbrough, desafortunadamente es un tema del que tenemos que hablar al arranque de esta semana, y es que vuelve a la titularidad, y pareciera que son los mismos errores que siempre le hemos visto a William. Ya no es un arquero novato, ya no es un arquero que no haya vivido situaciones como estas, y le volvemos a ver errores infantiles a este arquero, que desde mi punto de vista son errores de concentración. Se la juega el Chavo Díaz, lo respalda, y afortunadamente, pues bueno, esta anotación de Mauro Bocelli, que termina por traducirse en los primeros tres puntos del Chavo Díaz, y León nuevamente con esta suma de buenos resultados que ha tenido en las últimas jornadas, está ahí a tiro de piedra de los puestos de clasificación a la liguilla. Oye, Javier, en el caso de esto que sucede, precisamente le da la confianza el Chavo Díaz a William Yarbrough, tiene este error en el gol de Gallos, ¿te parece que debe respaldarlo? Y por ejemplo, en caso de que lo respalde, ¿qué mensaje le da entonces a Felipe Rodríguez, que desde la banca vio este partido? No, pues un mensaje completamente contrario a lo que él quiere intentar, con lo que menciona bien Luis Castañeda, en el sentido de, es un bálsamo, pero no puedes crear orificios particulares en cada jugador, en cada uno de tus miembros. Y cuando tienes a alguien que está enrachado, si tú quieres, a lo mejor todavía tiene que ser mucho para consolidarse, pero si está alguien que está enrachado, que está dando mejores resultados, y no solamente mejores resultados para el resultado general, mejores resultados que los otros dos arqueros que tienes en la banca. Entonces, el fijarte en un William Yarbrough, más por su, yo diría que es más por su... ¿Trayectoria? ...trayectoria. Una trayectoria que además hay que decirlo, es todavía breve, ¿no? Para lo que es un futbolista profesional, pues yo creo que le hace falta todavía mucho recorrido, pero tampoco es novato, ahí también coincido con Luis. En el sentido de que ya van varias, ya van varias y ya no es normal. William Yarbrough tiene que regresar a la banca y seguir trabajando estos momentos de inexactitud, estos momentos que le cuestan mucho al arquero. Sí, a lo mejor es algo injusto y siempre se menciona, ¿no? Que es una posición muy ingrata, porque todos pueden fallar menos el arquero. Pero así son estas condiciones, es el último hombre antes de la línea de meta. Y con esas condiciones tiene uno que aceptarlo, afrontarlo y decir, mi compañero está mejor que yo, yo tengo que trabajar esta parte de la concentración, porque creo que es eso. William es un arquero que se distrae muy fácilmente en las circunstancias del partido. Y en otras ocasiones ha costado partidos. Entonces, yo creo que una parte importantísima es que el Chavo Díaz comience a visualizar el estatus real que tiene cada jugador y con base en eso tomar sus decisiones. Creo que el primer partido dejó un grato sabor de boca, no solamente por el hecho de ser visitante, sino porque en el funcionamiento mismo del equipo ya hubo un cambio fundamental, que fue al menos ya tener un poco más de seguridad en la línea defensiva. Lástima que William no respondió a la misma tónica, pero ya se ve una mayor coordinación, ya se veía una columna vertebral un poco más cimentada, no digo, y no echaría yo las campanas al vuelo, pero sí jugó mucho mejor que con Javier Torrente. Eso hay que reconocerlo. Y que además habrá que esperar un poquito, porque tampoco Gallos, porque por ahí la gente se enojaba acerca de si Gallos es un equipo fuerte, si es un parámetro para ver realmente lo que trae León. Y una realidad es que tampoco hicieron algo que no hubieran hecho, porque León venía ganando como visitante. Lo importante será verlos aquí en casa. O los siguientes partidos. No, los siguientes partidos, pero verlos ya, por ejemplo, con un rival como Pachuca, que de hecho viene de perder. No sé, Luis, ¿tú qué piensas? ¿Si es un parámetro, Gallos, para medir ya un poco lo que pudo ser el Chavo Díaz, o habrá que esperar? A mí me parece que el que no es parámetro es León. Tavo, con todo respeto, los resultados no han venido respaldando a León como un serio contendiente al título, como uno de los animadores del torneo. Hay que tomar las cosas como son, y a León le está costando mucho trabajo imprimir una forma de juego desde el ciclo de Javier Torrente. No tienen justamente una forma de trabajar. Con Gustavo Matosa sabíamos que era el equipo explosivo, ofensivo, que me mete cinco, pero yo te hago seis. Con Juan Antonio Pizzi también pudo encontrar un equilibrio ya hacia el final de su etapa. Con Luis Fernando Tena, muy criticado que fue, pues era un equipo mucho más cauto, mucho más tranquilo. Y ahora parece que con el Chavo Díaz el orden defensivo también va a ser un tema importante, y es que era lo que más estaba exigiendo el conjunto de León. El día sábado León tendrá la obligación de mostrar una mejor cara porque tú lo has consignado bien. Viene Pachuca, que no es un rival sencillo, que tiene una nómina importante, pero que además pues hay una rivalidad interesante con el conjunto de León, de la cual ya no es necesario hablar. A mí lo que más me deja sorprendido, y hay que decirlo gratamente, es la inclusión de jóvenes como Iván Rodríguez. Se está apagando la figura de Leo López, que era uno de los elementos que con Javier Torrento se perfilaban para hacer las grandes sorpresas. Ahora ha tomado un rol más bien secundario, pero algo le ha visto Gustavo Díaz a este joven Rodríguez, que bajo su esquema táctico seguramente le funcionará. La inclusión del rifle Andrade como un elemento titular también me parece una buena noticia, aunado al gran nivel que ya sabemos tiene Elías Hernández, y aun Mauro Bocelli, que hay que decirlo, está encendido. Cinco partidos consecutivos anotando, es el máximo goleador del torneo, y me parece que para beneficio de Gustavo Díaz, tiene la mejor versión de Bocelli al menos en este torneo, de cada los siguientes enfrentamientos. Con el paso de los juegos iremos evaluando si Gustavo Díaz va siendo parámetro para tomar las riendas del conjunto de León. A mí sí me parece muy precipitado que en dos partidos podamos sacar conclusiones, pero por lo pronto se mostró una mejor cara el fin de semana respecto a lo que habíamos visto con Javier Torrente, hay que decirlo. Oye, aparte que los jugadores se motivan, porque han estado hablando de la motivación que genera precisamente el tener a un nuevo estratega, el hecho de mostrarse, pues qué mal, ¿no? Que esté pasando esto, Javier, que necesiten el tener esa motivación para reactivarse, porque deja de repente escuchado comentarios no solamente con la salida de Torrente, sino con las salidas previas de Luis Fernando Tena. Digo, lo único que no escuché fue Pizzi por la situación en la que se fue, pero dicen, ya no querían los jugadores a Torrente. ¿Tú crees que influya un poco eso? ¿Cómo ves esa situación que se motive con la llegada de un entrenador? Pues mire, yo creo que ya entraríamos en terrenos de psicología deportiva. No es la primera vez que ocurre. Ocurre a todos los niveles, y tanto en el club como selección. La selección mexicana es un fenómeno que ocurre cada cuatro años, ocurre lo mismo. Y siempre la conclusión siempre es la misma. Ah, bueno, es que cambian de actitud. Es que son los mismos jugadores, pero con diferente entrenador, entonces ya jugaron mejor. Bueno, es que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Y en muchas ocasiones son los jugadores los que realmente abandonan el campo, precisamente orillando, porque se saben en esa posición en la que la directiva no va a correr a los a mitad de temporada. Al que más seguramente despidan es al entrenador. Entonces muchas veces se ha visto, ha visto casos donde los jugadores mismos orillan a la directiva. A veces hacen incluso hasta una especie de... Juntas secretas. Juntas secretas. Lo grillan por la espalda, ¿no? Ha habido esos casos, otros en los que no, otros en los que la directiva injustamente despide al entrenador, y el entrenador realmente tiene una comunión con los jugadores. Realmente son muchas circunstancias. En el caso de León, creo que tenía que ver, yo en lo personal tenía que ver con un asunto precisamente de Javier Torrente. Yo no veía una mala relación con los jugadores. Yo creo que Javier Torrente era el que perdió la brújula ya en buscar la estrategia, con las armas que tenía. Entonces yo creo que ahí esa parte es la que yo lo podría definir así. Y de sexto, hace un momento, si era parámetro Querétaro, yo creo que no es parámetro, coincido con Luis. Realmente León es el que tendría que superar a sí mismo. El hecho de al menos haber mejorado un poco en este juego y de haber ganado, por supuesto, ya al menos es oxígeno. Ya olvidémonos contra quién se jugó. El haber ganado yo creo que ya le da un parámetro al propio partido, al propio equipo, perdón, al propio León. Y creo que, digo, ya hacer las conclusiones sobre quién era el problema, si los jugadores o el entrenador, pues desgraciadamente solamente ellos lo saben. Yo lo que te puedo decir es que es psicología deportiva. Por todos lados, si ahí es terreno, yo no soy un experto, sería buena idea conseguir a alguien. Ay, ya me puse trabajo. A ver, ¿por qué ando haciendo eso? Luis, ¿tú crees que sea sistemático esto? ¿Qué piensas de esta cuestión de los jugadores, los entrenadores, cambio de entrenador, motivación nueva? ¿Es algo saludable? Tiene que pasar en todas las instituciones. Digo, si no está dando resultados a algo, pues hay que mover piezas para que los resultados sean distintos. Ese es un principio básico y que todos conocemos. El tema de la psicología deportiva, yo creo que también debería ser una asignatura pendiente no para Tavos, sino para la directiva del conjunto de León. Sí, me parece que hay jugadores... Ya me salvó el trabajo, Luis, ya por hoy. No, de hecho, es otra nota. Y que se pongan a chambear a los que les hace falta. Y es que sí me parece que con Javier Torrente también pasaba por un tema psicológico, un tema de falta de motivación. Yo no sé qué pudiera ser el argumento para que jugadores que sabemos que tienen un nivel superior no estuvieran rindiendo al máximo, no tuvieran esos dotes de individualismo que sabemos, en el mejor sentido de la palabra, para marcar diferencia en los partidos. Sí me parece que es un momento ideal para que, además de un proyecto técnico, pudiera llegar un proyecto de fortalecimiento deportivo. Pero bueno, eso es en el mundo guajido de lo que el conjunto de León estaría necesitando. Para el Chavo Díaz sí me parece bien un desafío importante la siguiente semana y es recuperar la autoridad que tenías como local hasta hace algunos torneos y que se derrumbó con Javier Torrente de manera dramática. Estoy seguro y la estadística lo confirmará que Javier Torrente ha sido uno de los peores técnicos jugando como local, donde se consiguieron muchas derrotas y pocas victorias bajo su orden. Ahora será el reto de Gustavo Díaz al menos mostrar una mejor cara frente a su posición. Javier Torrente se va por la puerta de atrás por desafortunadas declaraciones que incluían el comportamiento de la afición respecto al apoyo de su equipo. Y ahora este sábado será interesante ver, repito, al menos una mejoría y que el propio parámetro sea lo que venía realizando León en jornadas anteriores y mejorar, ya no se diga, obtener la victoria. En casa creo que es el momento adecuado para que Gustavo Díaz dé un golpe de autoridad, al menos de que en casa las cosas no van a estar fácil cuando los rivales enfrenten al equipo de León. Y el tema del cambio de técnico, pues bueno, podremos sacar las conclusiones y las conjeturas que queramos. Lo importante es que Javier Torrente ya no está al frente de León. Gente, yo completaría este asunto de la psicología deportiva. Me recordé uno, realmente en el fútbol mexicano se le apuesta muy poco a incluir un psicólogo deportivo. O sea, lo que dice Luis sobre León es realmente una condición más o menos general. Es realmente una idea que vino implementándose a partir de los años 80, 70 para acá. Y realmente todavía no se convencen y lo hacen en momentos muy concretos, en coyunturas. El caso de Guadalajara, por ejemplo. Jorge Vergara les lleva psicología deportiva, pero en momentos muy concretos. Y podólogas también. Y podólogas también. ¿Qué es un caso? Otro caso. Y bueno, yo nada más que me vino a la memoria el caso de Octavio Rivas, que fue de los primeros psicólogos deportivos que empezaron a emplearse en el fútbol mexicano de manera concreta. Lo hizo con los Pumas de la UNAM. Esos Pumas de la UNAM que a partir de la década de los 80 se volvieron prácticamente la base general de la selección mexicana. Fue la selección prácticamente que enfrentó el Mundial de México 86. Fue prácticamente alguien que vivió el proceso de Hugo Sánchez, por ejemplo, dentro de la institución de Pumas. Y bueno, él se volvió finalmente el titular para la selección mexicana en el 86. Lo hubiera sido en el 90, no tengo ninguna duda. Y él vivió esa transición cuando ya se aleja de la selección, se queda con Pumas y César Luis Benotti toma la selección mexicana. En muchas ocasiones Benotti platicó con él. Dijo, yo no creo en lo que tú haces. Octavio Rivas dice, pues qué bueno que no crees en mí, porque en la psicología deportiva sí crees, porque tú la aplicas todos los días. Sí, que de hecho le dejan básicamente la cuestión de la motivación a los técnicos, ¿no? La mayoría de las veces no se trabaja aparte, sino más bien es como una parte del paquete que debe tener el entrenador. Y que no hay nada de malo en que haya alguien con esa tarea muy concreta que la refuerce el entrenador, pero que a lo mejor sí la tomen. Yo creo que es parte de la estructura profesional que debe tener todo equipo de primera división. Ojalá León se anime, como dice Luis. Ok, bueno, pues por lo pronto, Luis, ¿qué esperas para el fin de semana? ¿Qué esperas ver con el Chavo? ¿Algún cambio que te gustaría ver? Y sobre todo lo que todo mundo está hablando, ¿no? El gol 100 de Bocelli, que como a mí no me juntaron en el comercial, aquí luego decían, matador, ve por el gol 100. ¿Tú qué piensas, Luis? Que seguramente va a caer el gol 100 de Bocelli, en eso sí estoy seguro. Es el clima propicio y el entorno adecuado para que Bocelli pueda salir y festejar. Y el Club León, por fin terminar justamente con este pendiente que me parece tienen, desde que Mauro Bocelli llegue a los 100 goles y poderlo festejar y que todos seamos felices y contentos por estar viendo un goleador histórico y que nos haya tocado verlo. Otro tema importante es ver si el Chavo Díaz va a tomar una decisión importante en la portería. Yo no creo que lo haga. Me parece que sería incluso un mal mensaje exhibir a William Yarbrough apenas arrancando su periodo como director técnico. Seguramente veremos repetir a William. El Chavo lo dijo al terminar el encuentro. William tiene el respaldo y cualquiera se puede equivocar. Ojalá que no sea el Chavo Díaz el que se equivoque nuevamente. Y entonces será este fin de semana, repito, cuando León, más allá de todos los 100 goles y los porteros y el tema de la localía, es sumar una victoria más que le permita alejarse de la zona baja y posicionarse ya desde ahora como uno de los equipos que estarán peleando por los puestos de Liguilla. En una apertura 2017, que hay que decirlo, Tavo, Javier, está muy apretado. Hay pocos puntos entre los lugares 3, 4, 5 respecto al resto del pelotón. Y será muy interesante que un torneo que comienza a tomar forma, comienzan a pasar las jornadas, pues León pueda tomarlo ya con responsabilidad y buscar meterse a una liguilla. Repito, yo estoy seguro que Bocelli anota el gol número 100 y van a echar cohetes hasta por donde no te imagines. Eso me sonó medio extraño. Ok, Luis, pues muchísimas gracias. Creo que lo principal es que veamos buen fútbol este fin de semana, tanto de León como de la Liga, porque precisamente está apretado, porque todos los equipos andan como medio flojones. Esperemos que empiece a haber buen fútbol. Por lo pronto, agradecerte, Luis, por estar el día de hoy con nosotros. Y pues esperemos la próxima semana estar hablando de ese gol 100. Sí, siempre será un gusto poder platicar con ustedes. Nosotros los esperamos también en Galileo 1.x y por acá nos escuchamos la semana que entra. Claro que sí, Luis. Javier, pues vamos a una pequeña pausa. Y ahorita que regresemos, precisamente les queremos presentar una nota que realizamos. Gracias también a la colaboración del historiador y escritor Carlos Márquez. Encontramos a dos muchachos que están tratando de abrirse paso en Europa, en la Liga de Andorra, Javier. Vamos a platicar de ello. Ahorita regresando.